Consejos o dinero Este era un campesino que tenía cinco hijos, todos varones. El mayor se llamaba Rosendo. Era muy flojo y no pensaba más que en hacer maldades. Y como era el más grande y daba mal ejemplo, sus hermanos pequeños seguían sus malas inclinaciones. El más sensato era el segundo, de nombre Leonardo, que a pesar de ser más juicioso, un día se dejó convencer por su hermano para que se fueran a buscar fortuna. Prepararon sus morrales con algo de comida y se fugaron de su casa. Sus padres los anduvieron buscando por los alrededores, pero como no dieron con ellos, se volvieron a su casa muy tristes. No quedaron allí las cosas, pues pasados unos días, los tres hermanos chicos se escaparon también, siguiendo el mal ejemplo de sus hermanos mayores. Rosendo y Leonardo anduvieron recorriendo pueblos y caminos. Andando en esas, pasaron frente a una casa que tenía un letrero que decía, Consejos o dinero para los caminantes. Alegres, con aquel anuncio, se decidieron a entrar. Allí se encontraron con un ancianito de barba larguísima y de semblante benévolo. Buenos días, buen señor, dijeron ambos. Dios los acompaña, hijos míos, contestó el anciano. ¿Qué andan haciendo por estos lugares tan desiertos? Yo me supongo que de expedicionarios o buscando nuevas aventuras, y creo que ya se fijaron en el rótulo que está colgado con vista a la calle. Sí, señor, respondió Rosendo. Yo por mi parte quiero monedas. Bien. ¿Y tú? Dijo el viejo dirigiéndose a Leonardo. Yo consejos, porque considero que me serán de más utilidad. He oído decir que el que no toma un consejo no llega viejo. Espérenme un momento, buenos muchachos, dijo el anciano al penetrar en la choza. Tonto, le dijo Rosendo a Leonardo. ¿Para qué quieres consejos? ¿Eso vas a comer? Ya se ve, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. No, Rosendo, los consejos valen más que el dinero. Yo sé lo que te digo. Cállate, no hables barbaridades, respondió enojado Rosendo. Yo estoy en la positivo y nada más. Esta es una brillante oportunidad para tener dinero. En eso salió el anciano con una talega de monedas de oro. Rosendo devoró con una mirada de avaricia aquel dinero y el viejo se las entregó. Adiós y muchísimas gracias, buen anciano, dijo Rosendo, y sin despedirse de su hermano, se echó a andar. Ahora tú, que eres más cuerdo, continuó el viejo. Escucha atento. El primer consejo es que nunca tomes el camino de atajo. El segundo consejo es que jamás preguntes lo que no te importa. El tercer consejo es que pienses las cosas antes de dejarte llevar por la violencia. Leonardo escribió esos sabios consejos en su cartera y se despidió del anciano con marcadas muestras de gratitud. Al salir de la choza, vio las dos sendas que había para ir a su pueblo. Por una se llegaba más breve que por la otra y, naturalmente, optó por la más corta. Apenas había avanzado media legua cuando vio que era un camino muy horrible, con breñales, barrancos y malezas. Se acordó del primer consejo y regresó inmediatamente a tomar el otro sendero, aunque fuese dilatado. Serían las ocho de la noche cuando vio a lo lejos una luz que indicaba un hospedaje y se dirigió hacia ella. —¡Dios guarde esta casa! —dijo. —¡Adelante! —gruñó una voz áspera desde adentro. Leonardo avanzó hacia donde estaba el hombre que le había contestado. Era alto, seco, con un semblante duro. —¿Quieres posada, verdad? —Sí, señor, pero es el caso que yo no tengo dinero para pagarle. De la caridad de algunos caminantes he podido alimentarme. Voy a ver a mis padres. —¡Basta! —Entra. No te costará nada. Ven conmigo —le dijo aquel hombre. Voy a enseñarte el lugar donde has de pasar la noche. Quiero probar hasta qué punto llega tu arrojo, porque me parece que tú no conoces lo que es el miedo. Y se dirigió con Leonardo al interior de las habitaciones. No es posible describir el espanto, el terror que experimentó aquel joven al ver en aquella posada los cuadros más horrorosos del mundo. En la primera sala había infinidad de cadáveres momificados y varios aparatos que indicaban servir para castigos. Un temor convulsivo se apoderó de Leonardo. Iba a preguntar lo que significaban aquellas atrocidades, pero inmediatamente se acordó del segundo consejo. —¡Que jamás preguntes lo que no te importa! —¿Qué te parece todo esto? —preguntó el hombre mirando a Leonardo que permanecía inmóvil. —Bien —respondió Leonardo aparentando serenidad. —¡Vamos a otra sala! —Lo condujo a una sala donde había multitud de esqueletos colgados, calaveras formando pirámides y otras figuras, y parrillas con fuego debajo. —¿Y de esto qué me dices? —preguntólo otra vez. —Lo mismo, señor. —Vamos por fin a otro lugar que nos hace falta para llegar a la galera que te destino para pasar esta noche. —Leonardo iba de terror en terror. Entraron en el último departamento. Allí se encontraban muchos hombres y mujeres ahorcados y guillotinados. —Bien, bien —dijo el hombre feroz luego que Leonardo nada le preguntó. —Te has salvado de morir. Así los castigo por querer saber lo que no les importa. —Pocos momentos hace que llegó acá otro joven. —Preguntó en el acto que indicaban tantos cadáveres y al punto le mandé encerrar. —A ti te voy a premiar porque no fuiste preguntón, regalándote una carabina para que puedas defenderte de los salteadores de caminos. —Pues hay muchos por estos contornos. Leonardo siguió al hombre y bajaron a un subterráneo por una escalera larguísima. Allí estaba atado Rosendo llorando desesperado. —¡Leonardo! —exclamó al ver a su hermano. —Ya ves Rosendo lo que te ha pasado por no haber... Ya ves Rosendo lo que te ha pasado por no hacer aprecio de lo que yo te decía. Preferiste dinero y no consejos. Y así saliste. —Porque tu hermano no se mete en lo que no le importa —dijo aquel hombre feroz—, estás perdonado. Muy agradecidos se despidieron y siguieron su viaje. Al caer la noche decidieron descansar en un mesón que encontraron a la orilla del camino y como traían mucha hambre, pidieron al posadero que les sirviera una buena cena. Cuando terminaron, pagaron con una moneda de oro que brilló como el sol a la luz de la vela. En la mesa de junto había tres muchachos con los sombreros metidos hasta las orejas y unos paliacates colorados que les tapaban hasta media cara. Eran tres ladrones que los estaban espiando desde que entraron al mesón y al ver la cantidad de oro decidieron esperar a que se durmieran para robarlos. A eso de la medianoche entraron muy quedito al cuarto donde dormían los dos hermanos. Leonardo, quien tenía el sueño ligero, despertó en el acto y tomando la escopeta se encaró a los ladrones y en el momento en que iba a disparar se acordó del tercer consejo que le había dado el anciano. —Piensa las cosas antes de dejarte llevar por la violencia y deteniéndose les preguntó —¿Qué quieren? y uno de ellos lo amenazó con un cuchillo diciéndole —¡La bolsa o la vida! —Pues acércate a quitármela —le dijo Rosendo abrazando a la talega con el dinero. Mientras los ladrones echaron sobre su hermano Leonardo le arrancó el paliacate a uno de ellos descubriéndole al rostro y ¡oh sorpresa! Reconoce a uno de sus hermanos y mira que aquellos bandidos son sus demás hermanos. Leonardo les cuenta todo lo aquecido desde que emprendieron el viaje y todos alaban los beneficios de los tres consejos sobre todo del último. —Pues nosotros —dijeron los demás hermanos— nos hemos visto en la más espantosa miseria desde que ustedes se fueron y por eso hemos tomado la vergonzosa industria del robo. —Pues ya no serán ladrones —dijo Leonardo— aquí tienen mucho dinero todos de nosotros solo nos falta ahora ver a nuestros padres. —Corramos a verlos —dijo Leonardo. —Y en el acto se encaminaron a su casa. Al llegar les contaron a sus padres todo lo sucedido y pidieron perdón. Enseguida dispusieron un día de campo donde estuvieron muy contentos, bailando y cantando para celebrar el regreso y la reconciliación con sus padres. Con el dinero que llevaron compraron tierras de labranza y en unión de sus padres vivieron disfrutando lo que cosecharon año tras año. Y entró por un caminito y salió por otro. ¿Quieres que te cuente otro?